Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de The Gaming Battlegrounds con vosotros Zeru y Joaquin21 y bueno y hoy tenemos un vídeo de un juego que ya va poquito entre nosotros pero oye que la gente lo estaba esperando con muchas ganas tenía buena pinta y Joaquin ha decidido celebrar el verano tirar la casa por la ventana y decir pa mí para mí yo yo después de la buena sensación que me dio el Elder Ring digo mira se han sacado esto son mechas me mola no es un hack and slash pero pero está bien sabes porque venimos de si venimos del Mass Builder como último juego de robots que todavía sigue en Early Access sigue cocinándose y lo que le queda todavía y bueno al final pues oye también para tener un poco más de más de variedad porque el género de juego con llámalo mechas llámalo robots llámalo como quieras para para pc pues no es que tenga mucha variedad llámalo padrino padrino ya está ves ya no lo hemos pasado pues dale caña y vamos a hacer la primera misión para ver cómo va la dinámica de aquí vale el manejo es muy parecido a versiones anteriores del juego porque como como bien pone en la portada es el 6 así que ha habido otros 5 antes digo yo vale pero con esto de bandai namco y con lo que estabas diciendo de la primera misión tengo una duda voy a apalmar tanto como en el del por muy probablemente aquí ya hemos desbloqueado la tienda de piezas porque avanzado yo un poquito de la historia y aparte le he puesto vale repetir misión y tenemos el robot sólo puedes utilizar el que te dejan ellos vale salir de incursión pues salir de excursión incursión excursión que mata primos son dos letras en cuenta que esto es el primer contacto que ya lo hemos jugado varias veces nosotros sí y nos ha dejado y nos han variado en todas menos en una si quieres ver la historia lo veis vosotros sí porque ya hemos pasado por aquí la historia yo suelo pasar y mira que me he pasado a finals bueno bueno al final primera misión pues eso un poco ver el el tema de contacto el tema de contacto ver tema de movimiento vale un poco pues eso que que te sepas defender y moverte por el mundo vale gasto de consumo de energía eso es pues la baja inferior que ahora es blanca y está llena pues según vamos moviéndonos y haciendo acciones pues se va vaciando y si llega un momento que se vacía a no ser que lo ponga la misión no hace falta que te cargues a todos los vistas sabes que lo hacemos por vicio ya o somos unos viciosos vale y creo que estoy en un sitio donde no tengo suelo debajo o si está muy lejos o si está muy lejos mira falle traga corto es cuando ya te sale el numerito es que ya puedes lanzar los misiles que este lleva misiles en el hombro derecho el hombro izquierdo lo lleva por llevar si de momento dijeron oye que te hemos hecho con dos hombro solo me hace falta uno vale si lo dejas pulsado y mueves la cepilla derecha puedes marcar varios objetivos para lanzarle misiles a cortar que a este le gusta cortar la i la i pero la i de xbox no la i de switch eso es que nos quejamos de que tienes que tener las curitas si darte las tres con las paredes no te quita vida de momento pero es coñerte igual si si pues te ha dejado vamos titiritando si es que vas todo loco jaruquito ya voy alala ahí para que te lancen joder que no se puede morir en el tutorial joder que no si te tiras 5 veces de cabeza oye hay una caída de de 12.000 metros nada un saltito que vienes mal acostumbrado del borderland 3 eso es que no hay daño por caída ala amante vale y pues eso es lo que tenemos para movernos la vez para ya empezar a correr ala hay el dejar el repartir este no se si tiene el de para dejarlo fijo no me suena el de cargar el arma que puedes cargar el arma vale 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 pues nada tengo posiciones elevadas Tengo ventaja por altura No eres un Jedi Y no, este no tenía No tiene para cargar el arma Hay armas que si dejas presionar el tiro, carga Bueno, este dice que tiene un disparo rápido Pero si entra en modo automático Vale Ya lo he visto Tras, tras A correr Si, pero ya después de lo visto Te voy a ir con cuidado Volando voy Volando O planeando, casi Vale, vamos a descansar Un poco Eso es, así me gusta Que le vayas dando hostias a las paredes Que sobra Eso es Hay muchas paredes Y mi primo es contratista Hay más gente Si le das abajo En donde te hacen las curitas En el digital En las flechas En las flechas Escaneas No sé si te dejará ahora el juego Porque está en modo tutorial Y te marca gente Y te ve gente Que si está cerca La ves a través de las paredes Toma el bote Estamos pasando de las conversaciones Como cagar Si Repartiendo misilitos Misilacos Tu o más La barra de stun Porque tienes barra de stun Si Está Está cargada amor Vale Vamos a descansar un poco Ya Vale Anto los morros Coge aliento Manolo Vale Para frenarlo también Los impulsos Es dándole hacia atrás Que te veo Que te lanzas Y te conviertes En patatas A la vinagreta Ha ido por el lado Difícil Aquí todos han muerto Eso es Ahora veamos Si lo delante Había Importante Se está Mentiendo En todo el Berenjenal Eso es Porque has decidido Que su robote Lo va a pagar El seguro Si Ah Tenemos Porque tenemos seguro ¿Verdad? No Me estás diciendo Que cada punto de daño Me lo van a descontar Del sueldo Si Mierda Esta Esta es Afrenquicia Una más Ya sabéis chicos Si aceptáis un trabajo Como pilotos Del robot Comprobar que ya seguro Y me ha vuelto A pasar Lo de la Switch Ahora La otra Vamos Manolo Lo mal que va El bluetooth De este Bicho La Nada Que te dejes que hacer Todos los restos Que te has ido El tercero Como pensando Que te vas a liberar De Chavalote No Bueno Lo bueno Es que ya no quedaran Muchos Bichos Los cojones Mira El helicóptero salvaje Y ya la soga El morro Ahí atrás El otro es Pequenico Ese podemos darle Y vale Tenemos unos 500 metros En esa dirección Ok El bluetooth funciona De aquella manera Vale Falta poquito Como les gusta De guazar Los hostias A la posta Un kilómetro y medio Para el otro Vale Joder Y los chatarreros No tienen precio No Lo que Lo que no tienen Lo que no tienen Son ganas De trabajar Mírales Estamos lejos Para cascarles Puedes girar la cámara Para quitarle Sabes Eh Te ha caducado Puedes girar la puerta Pues ya Venga Que ya le queda poco a esto Y cuando digo a esto Le digo al robot Eso es Le queda un día para jubilarse Y sabemos lo que significa eso Y te queda uno Aquí a la izquierda Puedes hacerte un nido O le pueden dar por donde amargan los pepinos Vale Le tocas tierra Si el motor se enfria Voy a parar un poquito Que se nos frie Vale Ahora tienes que ir A un edificio Pues el lado difícil Eso es Pues ahí tienes más gentuza Unos pocos Vale Pero estar lejos No llega al sonar Ese no era lo que buscaba Me quedé corto Pues nada Ahí tienes para saltar Lo está pidiendo a gritos Tira para arriba Chalo Salta Y apunta para allá Y ahora sí Lo que te gusta a ti Lanzarte Acuérdate de donde hemos aparcado Si En el cráter humeante En todo el medio Que además sigue explotando Es más humeante Y más cráter Solo le falta el logo de Krusty Ojalá yo que tú me escondía Cierto Está cabreado De que las pegó antes Fíjalo con la setilla derecha Que expulsándola Ya vamos a desesplonearnos Vamos a curarnos La X Es bien Vetele disparando Yo que sé Tilándole un gapo Estoy más Enfocado en intentar esquivar Que ya ves tú De lo que me va a servir Pues el bicho Al ser jefe Tenemos doble barra de vida A telepata de batalla Y hacer Bien Pues nada Repite Sí Te dejo un intento más Luego me toca a mí Y vais a ver Cómo se hace esto de verdad No la verdad es que no Se me sigue dando Se me sigue dando Como el culo Lo bueno que en este punto Os van a dejar las tres curitas Porque hemos llegado Con lo justo Es lo que tiene Meterse en todos los fregados De cabeza Enchufamos el wifi Eso es Metemos la contraseña Luego según vais Desbloqueando piezas Y comprándolas con créditos Os mejorará la vida La resistencia Tendré mejores armas Puedes pintarlo De colorines Yo le he pintado La cabeza roja Para que sepan Donde están los créditos Lo ves La zona de crédito Viene a la vista Eso es Con un punto de mira Fijalos Ya con las letillas De la derecha Y ahí Intercambio de cohetes Uy, uy, uy Que se te pira Estoy pasando lejos Uff Sí Ahí han ido todas Por el mismo lado A por él Carga ahí La Estamina No Carga con este Y ahora sí Una pulita Cúrate Cúrate Por el camino Uff 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 Te lo estás dando Todo Papu Hacemos por el otro lado Y estoy stuneado Que cuando estás Stuneado Te hace mucho más daño Cúrate Cúrate Uff Está costando ¿Eh? Sí Bueno Ahí la subo un poquito El morro Sí No tanto Como me gustaría Lo de la semilla Era sólo pulsarlo Ok Ahora Pumba 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 Fuéntale cohetes Bien 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 Véstanse Manolo Bien 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 Vuela dolor, vuela dolor me toca a mi, a ver si me lo paso, no prometo nada, contamos contigo Joaquí, estamos jodidos no, no, quiero decir que contamos contigo, 1, 2, 3, hay 3 Joaquí, voy borracho otra vez, pero lo que ha hecho de poder y normal, no se explica tantas cosas, conectando el wifi, el wifi, eso es, vale, así que también, me he fijado en que también tenías límite de balas y demás, aquí abajo a la derecha, eso es, ¿donde vas Manolo? así ahí estamos, llevándole el mojo literalmente ah, ya estoy neado, pues nada, ahora cohetes y todo lo que pilles uff, pues ha sido bueno solo que estás en stun, me he empezado a gastar, como si no me era mañana que cabrón, si, se ha ido más allá de la zona vale, cargan de los cohetes si, y aquí como el vejimo del kingdom heart, como te lo cepillas, subiéndote a su lomo y dándole el collejas, pa, 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 pues nada bueno, así que chicos, vais a aprender algo de este vídeo, si alguna vez os tenéis que enfrentar a un helicóptero de combate, llamad a Joaquí, eso, que yo le muerdo las pelotillas eso, iu, 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 algún día aprenderé a esquivar con esto, no será el día ya la, me han dado la licencia, si, caduca en tres días, ya puedes correr Vuelo, vuelo, como mi el loco to aprender eso, sal de mi mente, es tu sitio bonito y menos estás zola eso, y nada, y aparte de misiones destruir los robots y más, que más que más podemos hacer por aquí, Joaquí Bueno, aparte de poder editar muchísimo el bicho Bueno, podemos verlo un momento Tenemos la tienda de piezas y la del diseño Eso es, comprar Tenemos varias armas Déficit de energía No podría llegar aunque quisiera Vale, habría que comprar otro bicho Esto tiene pinta de ser un Déficit de energía Un fusil laser Francotirador, lanzapepos Bazuca Casi una bonita palabra como envergadura Escopeta Enverbazuca, sí Fusil de asalto Y luego tienes para mirar en los otros brazos también Sí, por si quieres quitar la espada Y ponerle otra cosilla Oye, hay gente que prefiere ir a tiros que ir al cuerpo a cuerpo Sí, y no sé Si te puedes hacer a un No sé si te podrás hacer a un core pulpo Y luego Aquí te puedes poner un arraiga Con toda la tontería Puede pasar Armas bien Sí, me lanzapepos Me lanzapepos Doble lanzapepos Telepata de batalla Esto no sé Otro De plasma Sí Lo puedo tener aquí También Plasma para todo El láser Luego le puedo cambiar el cabezón Sí, la cabeza Es que además se ve Se ve el punto de mira para colarle el crítico Sí, sí, lo he hecho aposta Así que oye Si alguna vez creáis algún robot Por supuesto Hay que poner El punto débil En un sitio que sea Extremadamente obvio Eso es Será tan obvio Que la gente dirá No puede estar ahí Y no dispararán Bueno Para comprar cosas Hay que tener mucho en cuenta Tanto el El límite La energía El peso Sí El impulso El rendimiento Que quieras tener Joder Que brazos más feos Por Dios Claro Y no sé si también Que patillas Puedes tener algún Lo diré Algún nuevo Que pueda generar más energía O cosas por el estilo Sí Porque tienes el impulsor Tienes el Generación este Que supongo que será Parte del motor Y motores nuevos Pues no Ampliaciones no tengo Entonces Voy a pillar el cacharro Este Que tiene pinta De mejorar Cosos El motor Hace que mi peso aumente Y mi carga N sea mayor Así que Pero tengo mucho Más movimiento Bastante más movimiento Vale Y luego También con esta parte Como te digo Imagino que al desbloquear Misiones También irá Sacando piezas nuevas Tú que Ya te has hecho Unas pocas Mira si tienes Esta marca y todo Desde el momento Me he sacado Estas cabezas Ah que cada una También tiene sus Distintos atributos Eso es Madre mía O sea puedes hacerte Una La típica Will Minimax De no no Esta pieza es fea Pero me da buenos stats Así que Aplante con ella No tendría que pillarle Pierna nueva Porque esto Sí parece Te pareces a A este paso Vale Esto mejora Me aumenta el peso Pero mejora mi Asistencia Asistencia para matar Eso es Si no no sería Joaquín Estaríamos hablando De otra persona Totalmente diferente A ver Esto es la capacidad Y el peso Me mejora Pero esto Me la recarga Va muchísimo mejor Así que se queda Esto se queda Como te digo Ampliaciones Todavía no tengo Pansiones Y piernas Pues debería pillarle Pinturas Editor de imágenes Puedes meterle Vamos que seguramente Guardar Cosos Sí Y la comunidad Seguramente ya habrá hecho Varias builds Imágenes Y todo lo que Todo lo que quieras Y te puedas imaginar No sabes la cantidad De kirbis que hay por ahí Pero el ataque Es comerse a los otros Robotes Que aparecen O Sí Vale Me lo creo Lo mismo es que me lo creo Este todavía Que habría que desbloquear Algo para tener Más energía Porque no le llega Vale Y yo lo que quiero son Piernas nuevas Padre Dame pierna Puedo ser que no Joder La cual más fea Sí Ves Esto me inventaría mucho Sí Pero hostia Pero es que Ese es un pastizal Sí Las piernas son caras Sí Las piernas Trocotrón Eran esas Si te fijas Joder Cómo aumenta el límite de carga Normal Yo creo que El ingeniero Que diseñó a ese Y todo el equipo De construcción Hacían piernas En el gimnasio Todos los días Pues se nota No hace falta que lo jures Pero bueno Como te digo ¿Qué te ha parecido De momento el juego? A ver Como juego Bastante dinámico ¿Vale? Igual al principio Como se ha podido Notar Aprender Cuál es el botón Del freno El de puñetazo Y demás Pues Le cuesta También estaría Un poco La parte de ir Midiendo Las distancias Que yo creo Que eso también Es importante En este juego Pero bueno Al final Es un Yo creo que Les ha quedado Un juego Bastante Bastante bien Hecho Habrá que ver Luego Temas de De jugabilidad Y demás Por ejemplo Como puede ser Si hay mucho Tema de farmeo Para tener que Sacar las piezas O sacar el dinero Para las piezas O que se yo Porque al final El problema Que tienes Cuando hay un juego Con tantas Opciones de personalización Es eso Que necesites Jugar Ni se sabe La cantidad De veces Para poder Acceder A todo O a lo que Estás buscando Pero bueno Eso el tiempo Lo dirás Yo como te digo Me parece que El juego Es bastante Rejugable Eso sí Va a haber Mucho Palmeo Y Mira si te fijas La barra de la derecha Es el contador Esto es el gasto Y si tuviera Otro arma Y el escudo Cada vez que lo levanto Te iba bajando La de la izquierda Y Bueno Esa era la de Vale Esa era la de Pegar con el arma derecha Estaba viendo Y la del escudo La que va por dentro Vale Vale Los gatillos Son los que van por dentro Y los de fuera Sí Pues Las armas No sé Me parece que el manejo Está bastante chulo Y ya me he encontrado Bichos bastante Grandes Algo así En plan Los Eran los AT y T Los de la guerra De la galaxia Estos eran Tochos enormes Sí Los AT y los Los sendadores Sí Por eso te digo Yo me he tenido que enfrentar A una cosa bastante Tocha Entonces Yo A mí Me está gustando No por lo que he pagado Que está Me duele Pero bueno Aquí podéis probar Vuestro Vuestra build Un poco ver Pues tema de De manejo También Velocidad De disparos Y bueno Igual Si quieres probar Algo nuevo Te vas a la parte De entrenamiento Para ver que tal sería Un poco en combate Y si es un poco Tema de movilidad Tema más básico O te los puedes Spawnear aquí Why not Sí, sí Aquí Puedes hacer pruebas Mi hijo de satán Pájum, pájum Pájum, pájum Pues si te juntas Contra tres o cuatro De estos Igual te terminas Volviendo medio Loco Más Sí, porque este Te está sobando Pero bien Yo solo no le he puesto Mucha dificultad Y alguien va Nesun Sí Y ese te va así Si no podía fijar No, pero el cabrón Es que va mejor que yo Claro Y otra cosa también Que estoy Pensando Hacerte este vídeo Que no sé Si podrá ser Que de hacerte Una Una build muy específica Para algo El juego de O te puedas enfrentar A otras Muchas opciones Que sean Que sean Counter De esa build Y Y te pongan Ahí Y te pongan Aullando salvajemente Es posible Porque vamos Este Todavía sigue Yo no sé Si estará Como en los juegos De lucha Si No lo sé Porque mira La barra La de abajo Coño Yo pensaba Que era justo La de encima La primera Que está No, esa es la de Stuneo Sí, no Pero digo La de Stuneo Digo la que está justo Debajo De la de Stuneo Esa La de Stuneo Es la que va En amarillo Y la de abajo Creo que cuando Le ha sobado Como ahora Va bajando No, me he confundido De botón Vamos A jugarte El tipo Si matas A ese trasto Ganará Tu equipo El escudo Ahí te ha salvado Pero Vale Y con esta La táctica Del helicóptero De saltar Y hacer esquiva ¿Se me ha sobrecalentado Talentado el escudo? No Que hijoputa Me ganara Buenas Parece que se lo separa Para apuntar Cuando hace el tiro cargado No Leche No No El ojerche Nada más Y otra cosa Y otra cosa También que Echaba de menos Se me va viendo El ataque De cuerpo A cuerpo Es que Igual Haría falta Un tercer golpe Para el combo No sé si Eso con algún otro modelo Se podrá desbloquear O como O si Daría opción No sé Algún día podremos contestar O si O si alguien ha jugado Y ya lo sabe Dejadlo en los comentarios Creo que me ha rellenado La vida en algún momento Sí Cuando te ha matado Ha dicho Venga Segundo El juego Ha disfrutado Con tu sufrimiento Y ha dicho Venga Que no decaiga Ahora me toca a mí Pero bueno Como te digo El juego Me parece que está Muy chulo 70 pavos por él No me parece que valga Pero Si lo pilláis Con una rebajita Entre 40 45 Puede ser un buen precio Por lo que estoy viendo Sí Y poco más que decir De esto Envianos jamón La navidad Da igual cuando veas este vídeo Que seguro que está cerca Está cerca de todas formas Como dice Joaquín Así que Da igual Por un lado Que por el otro Pasados o anteriores Eso es Hoy si vais a enviar jamón Pues tampoco os cuesta Dejar un comentario Dar like Suscribiros Eso es En algún momento Tendremos la página activa Que seguimos trabajando en ella Sí Aunque no lo parezca Pero seguimos poco a poco Con ella Dando caña Con buen pie Y poco más Así que nada Nos vemos en el próximo Vídeo Hasta la próxima Adiós